Acá en Quilco, pues, ingresaron personas por el asentamiento que hay en Chiapas. El asunto es por los cárteles, ¿verdad? Que trabajan en esos estados. Pero, sin embargo, acá en Quilco han sido bienvenidas las personas y les hemos atendido como manos, como hermanos, en todo lo que ha sido posible. Las cifras se subieron, empezaron como cincuenta, cien personas. Aún estamos hablando como de aproximadamente ochenta, ochocientas personas. Aproximadamente, sí, como doscientas, treinta y cinco habían hasta el día de ayer. Hoy todavía no tenemos el dato de hoy. Ahorita estamos atendiendo actualmente los desplazados de Chico Muselo. Son aproximadamente cincuenta familias que se está atendiendo. Mientras el presidente minimiza la situación en Chiapas, los informes de desplazados y violencia en la región fronteriza con Guatemala siguen aumentando. Andrés Manuel López Obrador ha desestimado la gravedad de la situación, calificando los reportes como exageraciones promovidas por adversarios y medios de comunicación. Eso de Chiapas, nuestros adversarios y las organizaciones seudo independientes o pseudo no gubernamentales o de la llamada sociedad civil o pseudo defensores de derechos humanos están haciendo todo un escándalo. Contrario a lo expresado por el presidente, los hechos en la frontera sur pintan una realidad preocupante. Pero ahí están diciendo, hay un éxodo de mexicanos hacia Guatemala. Nada de eso, hay una confrontación de dos grupos, ya se está atendiendo. Y esto ha llevado a algunas comunidades que se desplacen a Guatemala, pero están en la frontera, porque viven en la frontera del lado mexicano y se pasan del lado guatemalteco. La violencia no se limita a la frontera sur. En Chicomucelo, Chiapas, la situación también es alarmante. La desconexión entre el discurso presidencial y los hechos en Chiapas plantea serias dudas sobre la respuesta del gobierno federal ante la crisis. Pero son 200, 300 familias. Sin embargo, en los medios, éxodo. Erick Ordoñez, Alerta Chiapas. Erick Ordoñez. El campeón era en todos ellos, y la 1080 Miles varía. Loserechtes para el 這個-Erico de Australia Szczep rage częstoそれでは ehele schipses El campeón era un poco actual y la de la frontera. el el campeón de Estados Unidos a San concentrado tiene un poquito más roso en el 2015 de su contournement de la carga de la historia de T11.